Ya, filo Ehhh... No, por acá no sirve, ¿no? Hay que mencionarla ahí, pero... Ehhh... Ah, creo que estaba lo mismo Bueno, espera un momento Para que lo escuchen bien Lo voy a acosar, como no lo puedes imaginar ¿Liri? ¿Haran así? No sé... ¿Lo haces? Nadie te ve y a veces haces así cuando haces... Ok Secreto Ya, cabros Primer clip que se suba al canal de YouTube Nooooo Pero bueno, recapitulando Liri hace así cuando hace rar Listo Rar, feo de mierda Siempre Yes, dos ¡Si! ¡Si! No se haces la trail El ases de una